Buenos días. Empezamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varios expedientes. El primero de ellos, por los que se declaran de especial interés los planes estratégicos en materia de I más D de seis empresas para financiar sus proyectos con 6,7 millones de euros, generando una inversión global cercana a los 27 millones de euros, 26,9 exactamente. De ellos, 3,3 millones de euros eran para Renault, que proyecta invertir casi 13,6 en dos iniciativas para modernización de productos y de instalaciones. 744.800 euros para Bridgestone, Hispania, para una inversión de 3 millones de euros en procesos innovadores y de fabricación de neumáticos. 725.000 a Indra Sistemas, que invertirá 2,9 millones en cinco proyectos de seguridad y defensa en su centro de León. 690.000 a Telefil, compañía de servicios globales de marketing, para tres proyectos en esta materia y que invertirá 2,7 millones de euros. 596.000 a Venteller, con plantas en Burgos y Ventadebaños, para un nuevo proceso de montaje de válvulas de recirculación de escape, con un desembolso de 2,4 millones de euros por parte de la empresa y 580.000 a Deimos Imagine, única empresa que trabaja en herramientas para facilitar el acceso a imágenes satélites e invertirá 2,3 millones de euros. El segundo de los expedientes, también de la Consejería de Economía y Hacienda, es para aprobar una ayuda de 6 millones de euros a Sodical, para invertir en empresas que estén en municipios mineros, en Soria y sus planes de reindustrialización. Son localidades, como digo, incluidas en el Plan de Dinamización Económica de municipios mineros o en los municipios de la provincia soriana, mediante participación en su capital o a través de préstamos participativos. La Consejería de Economía y Hacienda también ha aprobado para su financiación 3,3 millones de euros para ampliar el puerto seco de Burgos y favorecer así el asentamiento de empresas logísticas. A través de la empresa Centro de Transporte Aduana de Burgos se ampliará el llamado puerto seco, ubicado en el polígono industrial de Villafría. También la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su financiación una aportación de 3 millones de euros a mejoras en el polígono abulense de las hervencias, para favorecer la implantación de diferentes empresas con dotaciones también de titularidad municipal a través de la Vila 2020. Y 3 millones de euros para financiar naves nido y mejoras energéticas en los polígonos de Valcorva y las casas en Soria, de modo que con esta subvención al Ayuntamiento de Soria se puedan ejecutar infraestructuras logísticas en la fase 2 del polígono industrial de Valcorva y mejoras energéticas en la fase 1 del recinto empresarial de las casas. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado un último expediente por el que se ofrece una aportación de un millón de euros al Centro de Servicios y Promoción Forestal de su industria, CSFOR, para servicios de I más D más I a empresas del sector forestal que dinamicen la provincia de Soria. Como ven, varios expedientes relacionados con el plan de dinamización de la provincia soriana, en este caso para promover iniciativas de investigación y desarrollo que procuren la excelencia en la generación de actuaciones, la dinamización y transferencia de tecnología e internacionalización de la I más D más I y proyectos vinculados directamente con el fortalecimiento del tejido productivo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para prorrogar hasta el 20 de diciembre de 2019 las medidas previstas en la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda para atender situaciones difíciles derivadas de la crisis económica. Como saben, esta norma preveía una vigencia de dos años y posibles prórrogas. En 2015 se hizo una prórroga por dos años y en este momento se vuelve a prorrogar por otros dos por acuerdo con el diálogo social. Las mismas medidas prorrogadas por dos años más con carácter inminente. Aprobado también una subvención de 3,94 millones de euros para obras en carreteras en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid. Ejecución de distintas actuaciones en estas cinco provincias, en concreto, obras de seguridad vial en Burgos y Soria, renovación del firme en Ávila y Salamanca y refuerzo y renovación del firme en Valladolid. Las actuaciones concretas las tienen detalladas en la nota de prensa. Asimismo, se ha aprobado para la gestión y mantenimiento de la central de reserva de transporte a la demanda un apoyo de 618.000 euros. El sistema está disponible en 5.400 localidades, 810 rutas en funcionamiento, que llegan a 3.558 núcleos de población, de los que 1.419 no tenían antes servicio de transporte, beneficiando de este modo y con este servicio a más de un millón de habitantes tras haberse registrado 3,6 millones de reservas en el último periodo. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para subvencionar la construcción del acceso principal al nuevo hospital de Salamanca, 4,7 millones de euros, 4.786.437 para ser exactos, con cargo a los presupuestos 2017, 18 y 19, que permitirán financiar el 70% de la construcción del vial, que se convertirá en acceso principal a las instalaciones del nuevo centro hospitalario salmantino. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para arrendar 53 equipos endoscópicos para los centros hospitalarios del complejo asistencial palentino, 1.354.000 euros destinados a este efecto para el mantenimiento durante cuatro años. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para adquirir medicamentos para el tratamiento de pacientes oncológicos en el hospital de Burgos, 1,25 millones de euros para un año de duración, 1.620 viales que permitan estos tratamientos. Además, se ha autorizado al consejero de Sanidad la firma del convenio entre SACIL, UNESPA y el Consorcio de Compensación de Seguros para la facturación asistencial de las emergencias por accidente de tráfico. La agilidad ha creído por este convenio permitió que en el vigente hasta ahora que se renueva el 97% de lo facturado por parte de los centros asistenciales de la gerencia se haya cobrado por esta vía, 5,4 millones de euros. Y, finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo presenta para su aprobación un expediente para licitar por valor de 1.300.000 euros las obras de restauración del conjunto escultórico tras altar de la Iglesia Catedral de Santa María de Burgos. Estamos hablando de una aportación de 609.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, una ejecución de obra que está previsto dure hasta el año 2020 y 697.000 por parte del Cabildo Metropolitano de Burgos divididos en tres anualidades. Estos han sido los expedientes que ha visto esta mañana el Consejo de Gobierno y que se han aprobado. Y, a partir de ahora, quedamos a su disposición. Sí, ayer confirmaba el ministro Montoro que, finalmente, iba a haber un retraso en la toma en consideración del tema del nuevo sistema de financiación, del documento que se iba a presentar a las comunidades autónomas para empezar todo el debate, a espera de las elecciones en Cataluña y la constitución del Gobierno catalán. Yo no sé si eso a la Junta le perjudica en sus previsiones, si ya lo esperaba, un poco qué análisis realiza ese nuevo retraso. Bueno, lo que es importante es que el modelo de financiación autonómica se apruebe con el mayor consenso posible y que beneficie a todos y permita que Castilla y León pueda empezar a cubrir con las transferencias del Estado la financiación de los servicios esenciales, que es en lo que trabajamos. Ahí está el documento de los expertos, ahí están los contenidos sobre los que se debe debatir y sobre los que se debe hablar. Ahí está el documento que presentó Castilla y León y que se envió en plazo, en el plazo estimado, y con el que entendemos que están trabajando. El próximo día 14 están convocados los directores generales para hablar simplemente de temas de fiscalidad, de temas fiscales, y se va evolucionando en los trabajos previos. Por lo tanto, consenso, rigor, trabajo serio, tener en cuenta la valoración de los expertos y las necesidades financieras de cada comunidad autónoma con sus características diferenciales, como no puede ser de otro modo. De esa reunión, que no sé si se conocía, que estaba convocada, no sé si es ahí donde van a tratar de averiguar cómo se ha calculado el cupo. Bueno, el día 14 están convocados los directores generales, irá el director general, lógicamente, de la Consejería de Economía y Hacienda, para hablar de temas fiscales. Los temas que se pongan encima de la mesa se verán en la propia reunión. Lo que sí que han dicho es que exclusivamente para temas de fiscalidad. ¿Pero es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o dónde es exactamente? Es una reunión específica de estos directores generales en el marco del Consejo. Hay varias reuniones diferentes. Ya hubo otras hace unas semanas, como bien saben. Entonces, se van viendo temas puntuales. En este caso, el tema por el que se ha convocado es para hablar de temas fiscales. Me imagino que se hable de las diferencias entre comunidades autónomas, por ejemplo. Y, lógicamente, ustedes lo saben bien. Se aprobó el cupo y no habían pasado 24 horas y ya se estaba hablando de determinados impuestos por parte del País Vasco, ¿no? O el impuesto de sociedades. Lógicamente, estas cosas se hablarán en esa mesa. O el sistema fiscal de Madrid. ¿Puedo explicar qué propuesta va a llevar el Castillón de armonización? Lo que hace falta es empezar a debatir sobre estos temas sin ningún problema. De hecho, ahí está el documento de los expertos, en el que se dice que se debe debatir con absoluta transparencia y con absoluta lealtad para buscar ese sistema homogéneo y que beneficie a todos y no permita que aquellos que tienen mayor capacidad fiscal puedan imponer un tipo de sistemas que perjudiquen a los demás. Esta misma semana el portavoz del Grupo Socialista decía que, igual que ustedes hablan de que no es buena la bilateralidad en la financiación, que, sin embargo, la Junta sí que le aplica esa bilateralidad a la hora de financiar los servicios que prestan las entidades locales. Llegaba hablar incluso de chantaje y van a pedir explicaciones en el tono. Pero no sé si la Junta tiene que decir algo. Es decir, ¿la financiación a las entidades locales, de los servicios locales, es clara también o no? Por supuesto. Y de esto les puedo hablar con conocimiento de causa. La financiación va en función de la atención que necesita cada una de las personas. Porque en Castilla y León hay un sistema de atención individualizada a cada uno de los ciudadanos por el sistema que sea. Cada ciudadano tiene unas necesidades y eso es lo que determina la financiación. Se negocia con cada una de las corporaciones locales competentes en la materia, en función de las prestaciones, del tipo de usuarios que tiene y de las prestaciones que tiene que ofertar a sus ciudadanos. Los criterios de oferta son los mismos para todas las personas de la comunidad autónoma. Los criterios de atención son los mismos, los criterios de copago son los mismos. Todos los elementos de atención son los mismos. Los criterios de valoración de cada situación de dependencia, de discapacidad son los mismos para todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León. Y todos tienen los mismos derechos y se computan exactamente de la misma forma su capacidad económica. Otra cosa es que hay corporaciones locales que atienden a un número de beneficiarios y otras que atienden a otro número de beneficiarios. Lógicamente, quien mejor lo sabe es la corporación local que presta ese servicio. Por eso las negociaciones se hacen uno a uno, porque el ciudadano es lo que importa y con la corporación local se negocia ese modelo. Lógicamente, no tiene la misma prestación de servicios una provincia que otra. ¿En función de qué? Pues de las características, del número de habitantes, de las personas mayores, de las personas con más discapacidad. Es que hay un número diferente de personas atendidas en cada una de las provincias, en la ciudad y en el propio municipio. Por lo tanto, no tiene nada que ver, no es una cuestión de bilateralidad. Los criterios son únicos, iguales y los mismos derechos para todos los ciudadanos vivan donde vivan. Y la financiación atiende a la necesidad de prestación de servicios de cada entidad, de cada corporación local a sus ciudadanos. Sí, esta tarde el ministro de Fomento va a inaugurar la nueva estación de Medina. Yo no sé si la Junta va a aprovechar, o el consejero va a aprovechar esta comparecencia o este encuentro para plantear alguna cuestión prioritaria en materia de infraestructuras por parte de Castilla y León o simplemente se van a saludar. No, realmente los planteamientos, la Junta de Castillo no los hace en las inauguraciones, los hace en las mesas de trabajo, que es donde está permanentemente el consejero de Fomento trabajando con el ministerio. Ya lo hemos visto en la negociación para que se trabaje en la eliminación de las tasas en las autovías y, entre tanto, haya un acuerdo de cofinanciación para reducir en un porcentaje muy elevado el pago que hacen los camiones o los vehículos pesados desde este momento hasta que se pueda hablar de esa liberalización. Por lo tanto, lógicamente, las negociaciones y las demandas se hacen donde se tienen que hacer, que es en las mesas de negociación, no en las inauguraciones, entiendo yo. Sí, por favor, yo quería preguntarle sobre cómo ve la Junta el tirón de orejas del alcalde de León a Mariano Rajoy por el asunto del tema del parlamentarismo, de la cuna del parlamentarismo. Hombre, yo no creo que sea un tirón de orejas. Desde luego suscribimos de la cruz a la raya la carta que el alcalde de León ha enviado al presidente Rajoy, pero insisto, no creo que sea un tirón de orejas. Desde la Junta de Castillo y León lo que se entiende y parece razonable es que el presidente Rajoy, que no nos cauda y conoce perfectamente la cuna del parlamentarismo en León, el cariño que le tiene a esta comunidad autónoma y a la propia ciudad de León, incluso esa manifestación recogida en el preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía. Pero lo que entendemos que puede haber llevado a esta confusión o lo que ha podido querer decir es precisamente que el parlamentarismo en este momento en León no ha tenido la continuidad que ha tenido a lo mejor el parlamentarismo en el Reino Unido, que es donde lo ha planteado él. Por lo tanto, en ese caso ha sido ininterrumpido, es la cuna, porque ha sido cuna también del parlamentarismo. El origen y la cuna del parlamentarismo está en León, no porque lo determine nadie, sino porque incluso la Unesco en el año 2013 ya concedió ese título de cuna del parlamentarismo a León, con ese origen en 1188, en la Real Colegiata de San Isidoro y origen incluso de muchas de las iniciativas que hoy son esencia de las actuales Cortes Autonómicas, como las partidas del rey Alfonso X Sabio. Por lo tanto, nadie pone en duda que la cuna del parlamentarismo sea León. Yo creo que lo que ha querido decir es que el parlamentarismo más consolidado en Europa precisamente ha sido el parlamentarismo en este otro país. Yo quería preguntarle también por el artículo de opinión que el vicepresidente publica en el país a propósito de cómo debería ser o cómo se debería plantear la reforma de la Constitución y si comparte los términos de este artículo, de esta reflexión que hace el vicepresidente. Yo creo que ahí estamos viendo muchas voces autorizadas y desde luego la del vicepresidente de Castilla y León demuestra que es una de ellas para hablar sobre lo que debe ser el futuro de la Constitución en nuestro país. El presidente Rajoy está hablando de la trascendencia del tema, de la necesidad de que haya voces acreditadas como la del presidente Herrera, como la del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Santiago Juárez, o como el nuestro propio consejero de Educación, experto en ámbito constitucionalista, que necesitan tener voz en este momento para buscar un consenso, para buscar una aprobación, iniciar un proceso complejo en el que le recuerdo que se necesitan más de cinco tercios y además un referéndum nacional para su aprobación, en un marco en el que no podemos estar hablando de cuestiones puntuales ni de nacionalismos ni abrir el debate de la reforma constitucional de una forma irreflexiva, sino todo lo contrario, con calma, sabiendo que tenemos entre manos uno de los temas más importantes y que marca el futuro de un país, teniendo claro que se modifica para mejorar cuestiones que han ido mejorando o que han cambiado simplemente en la sociedad y es razonable que se vaya avanzando en esas modificaciones sociales. Estamos hablando en el título ocho de temas de igualdad en el acceso a la corona incluso, o sea, cosas que hoy ya no entran en la lógica de la ciudadanía o de la reforma del Senado para ajustarla a los cambios con mayor implicación en lo que es la base territorial o modificaciones de incompetencias y en equilibrios para la sostenibilidad económica entre diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, es necesario que se abra el debate, un debate tranquilo, un debate sosegado, pero siempre con un objetivo claro y es mantener la unidad de España. Y creo que con esto puesto en la mira el debate es muy razonable. ¿Comparten ustedes las reflexiones del vicepresidente de la Junta porque apuesta por una reforma bastante profunda de la Constitución? Bueno, yo creo que el vicepresidente de la Junta tiene una voz, es una voz acreditada que conoce muy bien la Constitución, ha trabajado en los Estatutos de Autonomía de Castilla y León, conoce perfectamente los intereses de nuestra comunidad autónoma y es un artículo, se me van a permitir, muy inteligente el que se escribe hoy en el país y desde luego lo compartimos en el momento en el que plantea una previsión de futuro y necesidades que se pueden plantear y que pueden requerir de la reforma de la Constitución. Por lo tanto, como insisto, es una voz más que acreditada para escribir sobre esto como hay tantas que pueden opinar de un modo o de otro y que es razonable en este momento en el que se está hablando de la reforma constitucional pero siempre planteando, lógicamente, el objetivo común que es no caer en la demagogia, no caer en los populismos y no modificar la Constitución para abrir la puerta al desmembramiento del país, sino todo lo contrario. ¿Cómo? Bueno, pues, Fernando Rey hablaba de unas ideas, hemos visto constitucionalistas acreditados hablando, estamos en el día de la Constitución, parece normal. ¿Una cuestión más? Pues muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.